Miki Cora en su orquesta, Kábala! Miki Cora en su orquesta Kábala! 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 Música Kábala! 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 Mi castigo Desde mi esposa y yo su marido Dime un besito y un abracito Desde mi esposa y yo su marido Díselo Tú conmigo yo Mi inspiración, mi inspiración Mi inspiración, mi motivo Tú conmigo yo Es que estoy enamorado, ilusionado, yo vivo Tú conmigo yo Oiga, mire, sí señora Oiga, ve lo que te digo Tú conmigo yo Tú conmigo y yo contigo Qué felices si vivimos Tú conmigo yo Oiga, mire, oiga, ve lo que suplico Tú conmigo yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Tú conmigo yo Que bonito es el cariño Tú conmigo yo Por eso sigo cantando Vente, mira, Puerto Rico Vaya, buena noche Un placer Y un orgullo Grandísimo estar aquí A ti, a ti, a ti 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 No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de tu día mi corazón Yo sufro lo indecible si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto me brote de tu tristeza Y que todos se ceden de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sufrimientos La escribiré con sangre Con pinta sangre del corazón Con pinta sangre del corazón Pero, pero, pero que yo sin ti No sé que ese día de mí no me dejes que grita Con pinta sangre del corazón Sin ti no brilla la luna Ni calienta más el sol mi amor Con pinta sangre del corazón Yo te confieso te has convertido En mi vida mi alma y mi ilusión Con pinta sangre del corazón Si tú me quieres y yo te quiero Solo para mi seré, solo para mi seré Así Con pinta sangre del corazón Ay, con pinta, con pinta sangre Con pinta sangre del corazón Con pinta sangre del corazón Que yo te escribo, negra linda Mira que te quiero Que te quiero, mira oye mi honor Con pinta sangre del corazón 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 Hoy, mañana y siempre Será todito, mira mi amor Con pinta sangre del corazón Y si tú me quieres y yo te quiero Solo para mi seré, solo para mi seré Con pinta sangre del corazón 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 Te escribo, mira y oye mi amor Con pinta sangre del corazón Con pinta sangre del corazón Cabalán, pleno 45 Con tinta y sangre del corazón Hoy, mañana y siempre Serás de grita mi adoración Con tinta y sangre del corazón Si tú me das de gran vida tus besos Yo te daré vida mi corazón Con tinta y sangre del corazón Con tinta, con tinta y sangre Con tinta y sangre de mi corazón Con tinta y sangre del corazón Vaya, muchas gracias Miki Cora Miki Cora y la orquesta Cabalá Bueno maestro, usted tiene algunos músicos Y cantantes que llevan con usted 45 años Bueno, tenemos a Maelo Cora Maelo Cora, 45 años Un aplauso para Maelo La leyenda Sí señor Roberto Ortiz, 35 38 dice Roberto Padre Santo Eliud Sintrón ¿Cuántos sueños hace que tú vienes conmigo a trabajar, Eliud? 37 37 ¿Hito? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Unos cuantos ¿Verdad que sí? Igualmente mi santo compadre Osvaldo Sherry Ollano Sí señor Corchado que empezó de niño aquí Sammy Rivera Que lleva 45 también Héctor Héctor Cardona Y Guille que empezó también aquí de niño ¿Verdad que sí? Entonces como pianista invitado Tengo a Lenny Prieto Que no es lo mismo Y se escribe igual Y con 37 O 38 años Oscar Río Cuche 41 dice Oscar Y Roberto Ortiz Ave María Que chévere Búho Usted tiene la palabra Bueno, mucha felicidad Vamos a dar un aplauso A todos estos músicos Y a su director Miki Cora Tantos años Repartiendo salsa Y la que falta Y ahora Vamos a pedirle al cantante Aquí al veterano Al cantante senior 45 años Que nos cante Uno de los más grandes éxitos De Miki Cora y la cábala Pobre Nicanor ¡Ay! El original Un aplauso para Maelo Cora Miki Cora y la cábala Saludos para la gente de Arroyo Están por ahí Saludos Miki Cora y la cábala Hay ropa tendida en la azotea Hay ropa tendida en la azotea Te visitan en una rumba Mis amigos me preguntan ¿Quién será el dueño del santo? ¿Quién será el dueño del santo? Hay ropa tendida en la azotea Hay ropa tendida en la azotea Hay ropa tendida en la azotea Pobre Nicanor Porque ya eres chiquillo mío Pobre Nicanor Porque ya eres chiquillo mío Porque ya eres chiquillo mío Porque ya eres chiquillo mío No te va a llorar, no te va a llorar, no te va a llorar, no te va a llorar a llorar Porque ya eres chiquillo mío Ay, pero que pobre Nicanor Porque ya eres chiquillo mío Yo ya me fui de fiesta a una rumba Porque ya eres chiquillo mío Y la gente allá en arroyo llegó y me preguntó Porque ya eres chiquillo mío Porque ya eres chiquillo mío ¡Guayos! 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 ¡Pobre mi calor! ¡Porque llora el chiquillo mío! ¡Con el chito chiquito lloraba quedaba con amor! ¡Porque llora el chiquillo mío! ¡Por amor, amor a la mandalera! ¡Porque llora el chiquillo mío! No se va a llorar, 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 no se va a llorar. Gracias por ver el video. 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 Hay ropa tendida en la sopea, ropa tendida en la sopea. Gracias por ver el video. 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 Lo tuyo es una novela. Gracias por ver el video. Oscar Ríos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo tuyo es una novela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo tuyo es una novela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está toda la video. Gracias por ver el video. Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Hombre, ay Dios ¡Vamos! ¡Sí! ¡Várate! No, que no, que no Que no se muera mi Lelolay Que no se muera la danza, la bomba y la plena Y el rico con don Belena No, que no, que no Que no se muera mi Lelolay Y no se escucha el bendito Ni el cantar del jibarito compay No, que no, que no Que no se muera mi Lelolay Ya, ya, ya no hay café y no hay verdura No hay siembra ni agricultura No, que no, que no Que no se muera mi Lelolay La gente dice que cosa Ya, ya, ya Ya, ya, ya no se me en las cajas limpia boca No, que no, que no Que no se muera mi Lelolay Tampoco se ve el piramuero Eso lo dice con mucho coraje mi abuelo No, que no, que no Que no se muera mi Lelolay Y lo dice Doña Elena, ya no venden ni las calles a sus cenas Que no, que no, que no se muera mi lalolay Tampoco se ve el reventón, ni en las calles ni en el callejón Que no, que no, que no se muera mi lalolay Miqui Cora y su orquesta Cávara Celebrando 45 Y sigue sumando Miqui No, que no, que no, que no se muera mi lalolay La naturaleza muere y el jibarito va llorando así por el camino No, que no, que no, que no se muera mi lalolay Preciosa te llaman las olas del mar que te baña Puerto Rico No, que no, que no, que no se muera mi lalolay Ey, ay, ya lo dice Doña Elena, ya no venden ni las calles a sus cenas Ay Así Desperta, ay, Ibarito, te robas tu territorio Que no se muera mi lalolay No se escucha la calandria de Arramito y Don Chubito Que no se muera mi lalolay Y tiras por aquí, y tiras por allá, ya hay bendito Que no se muera mi lalolay Yo no se escucha la guerra y ya no es paz en mi tierra Que no se muera mi lalolay 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 Yo se lo digo hermano, se lo digo a usted compañero Que no se muera mi lalolay Yo voy tití Mario Dime, dime si te ha gustado Muchas gracias Orquesta Cábala La orquesta Cábala, Miki Cora 45 aniversario Los bailadores gozando Con todos estos grandes éxitos y clásicos Del Salón de la Fama Seguro Y este es uno de los más recientes Tema que gustó mucho cuando Se escuchó por primera vez en Z93 Bueno, seguimos mi gente Celebrando con Miki Miki, que viene por ahí ahora Búho, antes que nada Ay Padre Santo, Búho Qué alegría, ¿verdad? Búho ayudó hasta a llenar esto Porque esto se llama Un grupo Un grupo En equipo Trabajo en equipo Nosotros hacemos nuestra parte Y él hace la suya Y aquí estamos Disfrutando y gozando Vaya Carlito Carlito López ¿Cómo está? ¿Está bien? Qué chévere Ahora nos vamos suave Me voy a atrever A todos aquellos Que estén con su Mami songa Vamos a hacer una cosa Bien suave Bien suave Vaya Rubén Bien suave Para cambiar el ambiente Ok Vamos a ver Quién se atreve A entrar a esta pista Elihu Dígaselo maestro Para todas aquellas amas Enamoradas Mi canción Es para ti Y en ella te diré Cuanto te quiero Porque tú te mereces Mi cielo Que te quieran Así Soy feliz Cuando me miras Porque tus lindos ojos Todo el mundo me mienten Son los que hoy iluminan mi vida Para adorarte más ¿Qué más puedo Pedirle yo al cielo Si he conocido la gloria Al poseer tu amor Envidia Ya me tiene en los astros Al ver el resplandor De tus pupilas Soy feliz Cuando me miras Porque tus lindos ojos No, no me mienten Son los que hoy iluminan mi vida Para adorarte más Para adorarte más Pedirle yo al cielo Pedirle yo al cielo Si he conocido la gloria Al poseer tu amor Envidia Me tiene en los astros Al ver el resplandor De tus pupilas Soy feliz Cuando me miras Porque tus lindos ojos No, no me mienten Son los que hoy iluminan mi vida Para adorarte más Para adorarte más Para adorarte más Sí señor, muchísimas gracias Bueno, tremendo bolegrazo ¿Dónde está? Bueno Después de ese romanticismo Vamos a ponerle Salsa ahora Con un cantante invitado Muy especial Gran cantante y compositor Joven Que también Se ha hecho De su lugar En la música latina Primero Rindiendo homenaje A su tío Ismael Rivera Con sus grandes éxitos Y clásicos Y luego Convirtiéndose En todo un Gran cantante Salsero Con su propia Música Incluso Sus propias Composiciones Y está aquí Con un invitado Muy especial De Miki Cora Y la orquesta Cábala Él es Moncho Rivera Moncho Rivera Eso es Riverístico Buenas noches Muchas gracias Música 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 Yo tengo en mi piel morena Todo el ardor de mi raza Tengo la sangre española Sangre india y africana Y también tengo el sabor Que dan el café y la caña Y el bronceado de mi piel Es del sol de nuestras playas Tengo también el cantar Del jíbaro en la montaña Porque orgulloso yo estoy De mi fila y de mi patria Yo tengo en mi piel morena La alegría y la melaza De todo buen boricano Orgulloso de su raza ¡Huega! Yo tengo en mi piel morena Todo el sabor de mi raza Todo el ardor de mi raza Te digo pero ritmo clave en mi ser Que a donde voy me acompaña Yo tengo en mi piel morena Todo el sabor de mi raza Y cantando siempre voy Y orgulloso estoy De toda esta herencia africana Yo tengo en mi piel morena Todo el sabor de mi raza Repícame un tambor Y tú verás que el sabor que te traigo Tiene pimienta y melaza Yo tengo en mi piel morena Todo el sabor de mi raza Y orgulloso boricano Te dedico mi rumbantela No olvides que somos hermanos Yo tengo en mi piel morena Todo el sabor de mi raza Yo tengo, yo tengo, yo tengo En mi piel morena Yo te digo que mi raza Te digo, esa te digo no te engañas Yo tengo en mi piel morena Todo el sabor de mi raza ¡Huega! Camina, salsero Camina, juega Que clase viene Dale vuelta, dale vuelta Dale a pingao, a pingao Viguitora Yo tengo en mi piel morena Todo el sabor de mi raza El sabor de mi raza Te digo, por eso, por eso Por eso le doy la gracia Yo tengo en mi piel morena Todo el sabor de mi raza El sabor de la caña Y el mabilón Traigo para ti De mi tierra, Borencana Yo tengo en mi piel morena Todo el sabor de mi raza Y en la esquina sabroso Tocando tú escuchas Te digo, mira mi tambor Se escuchar en la montaña Yo tengo en mi piel morena Todo el sabor de mi raza Por ser isleñón Tengo la piel como el bronce Sabrosa de la pura Con clave de sur al norte Yo tengo en mi piel morena Todo el sabor de mi raza ¡Gósate esa moña! ¡Bailador ahora es! ¡Nunca juega como raza! ¡Cheque a qué clase tres! ¡Azúcar, Lola! Rigo, sabor, azúcar y melaza Todo el sabor de mi raza Es lo que traigo para ti Fuego combinado con maña Todo el sabor de mi raza Sabor de mi raza divina Te digo, llegando hasta la cima Todo el sabor de mi raza Con herencia, taina Y africana te digo Que vuelve encima Todo el sabor de mi raza No juegues, no juegues, no juegues No juegues, no juegues No juegues, no juegues Con mi raza Todo el sabor de mi raza Porque representa mi salsa Dura mira que siempre manda Todo el sabor de mi raza Mucho sabor para ti Mi, mi, mira Yo no me quiero ir Todo el sabor de mi raza Esta rumba te digo No se quiere acabar aquí Todo el sabor de mi raza Buena Buena Que clase de viaje Poncho Rivera Buenas noches Para mí es un honor compartir Esta noche espectacular De mi tío Miki Cora De verdad que hay muchas emociones Y yo le dije a él Vamos a recordar muchas personas Que ya no están con nosotros Pero yo sé que ellos van a estar aquí Y están aquí Así que yo me siento orgulloso Porque Miki Cora es una persona Que sabíamos que desde temprana edad Llenaría el libro de su vida Con páginas brillantes Y estar aquí Para mí ha sido Una de las noches más especiales Así que Miki Gracias por invitarme A tu 45 aniversario Y me siento orgulloso De haber nacido en la misma tierra Que nació nuestro Miki Cora Aplausos para Miki Vamos a recordar a ti Viva Imagen Buena ¡Echo a él! Yo estando en un vacilón Yo estando en un vacilón Fui a ver lo que sucedía ¡Buena! ¡Quién! 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 Cuando ya me divertía Y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz Vine a escuchar Y qué expresión tiene tu rock to rock Que reflejan la alegría Estar rodeado de tanta hipocresía ¡So es verdad! Que es el nazareno ¡Tiqui-bum-pam-pum-pum-pum-pum! Que te da consejos buenos ¡También no mires a quién! ¡Dale la mano al querido! Y si acaso bien malo ha sido ¡Dale la mano también! ¡Dale bien a tus amigos y ofrésele tu amistad Y verás que a ti lo malo nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Con contigo siempre estará ¡Oyelo bien! ¡Juega! El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Me digo, me digo, me digo Que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me digo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que siguiera cantando Cositas lindas y bonitas Para ustedes Que son mis queridos amigos El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Cuida a tu vieja Cuida a tu vieja Cuida a tu vieja Cuida a tus hijos Que el nazareno Yo te digo, me lo digo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Con un sombrero, con un candelito Y tu un gol pa' porto Velo a cargar negro El nazareno me dijo Que el nazareno Que cuidará a mis amigos Que el nazareno me dijo Conchito, canta esta rumbo Y no te olvides Te digo, me lo digo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que el nazareno me dijo Ven en van El negrito lindo De por el sombrero El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Óyelo bien Oye, viene amigo Oye, viene amigo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Con un sombrero, con un ladrito Y tu un gol pa' porto Velo a cargar negro El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que el nazareno me dijo El negrito lindo de Porto Que el nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Que el nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Camina Saltero, camina, juega Mientras entré Mientras entré Mientras entré Mientras entré Que el nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Que el nazareno me dijo que el neguito lindo me dijo Que el nazareno me dijo que cuidará a mis amigos Que el nazareno me dijo 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 que cuanta no iría Pero las banderas fueron para 잠깐만 Y yo le vi una severa Le vi la cara severa Y si me pagan Diego como era La acelera, 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 acelera Que viene severa Le vi la cara severa La niña como una pantera Le vi la cara severa Que se cree severa Que en su cuerpo en este Oye, que se cree severa Que en su cuerpo en este Por eso no brinda Como el aguardiente Oye, por eso no brinda Como el aguardiente Y yo le vi A severa Le vi la cara severa Le vi la cara severa La niña como una pantera Acelera, 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 acelera Acelera, acelera, que viene severa Le vi la cara severa Roselena, gallina de agua Roselena, gallina de agua Roselena, gallina de agua Y yo le vi la cara severa Rámalas, gallina de agua Errano, gallina de agua Rámalas, gallina de agua Roselena, gallina de agua Roselena, gallina de agua Roselena, gallina de agua Oxelena, gallina de agua Que la cara severa Quítate, vacila, gallina de agua Caselina de agua Yo la vi bailando una ruba Que ataca la gente pa' acelera Apera, acelera, acelera, que viene severa Pero cuida, aunque allaener Se viera, acelera Atacala, quellacai Quellacai Ronces la gallina de agua Si la mango no se salva Atacala, quellacai Quellacai Quiere, quiera, quiera, quiera Pero venga y se fue con el negro Mago, acelera Atacala, quellacai Quellacai Atacala, matacala, quellacai Atacala, matacala, quellacai Y aquí nos vamos a encontrar la música. Y aquí nos vamos a encontrar la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ataca a la que ya va Ataca a la que ya va Pero que mira que me quedé sin micrófono Pero aquí estoy de nuevo, pero apunto por fuera Ataca a la que ya va Ataca a la mandaca Ataca a la mandaca Ataca a la que ya va 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 Buenas tardes, no juegas Que yo A tu mamá, mi mamá Pero que mi mamá, mi mamá Yo me lo gozo, pero por fuera No te olvides que esta noche pa' mi picora Te digo, mira, canta un tumbadito a Muchito Rivera Yo la vi bailando una rumba Ataca a la gente, tumba severa Ataca a la gente, tumba severa Buenas noches, lengua Buenas noches, Miki Cora de corazón Y yo le vi la cara severa Moncho Rivera Vaya Moncho Rivera Miki Cora y la Cábala Gracias Moncho Por ser parte del 45 Aniversario de Miki Cora Y su orquesta Cábala Un aplauso para los músicos Por favor Todos los músicos de esta gran orquesta Bueno y ahora vamos a escuchar otro de los grandes clásicos ¿Verdad? Todo ha cambiado Para los que están pendientes de la pelea Ganó Canelo por decisión Así que ya Ahora se fue Completa por decisión Ganó Canelo Pero nosotros ganamos más Porque estamos aquí Gozando con Miki Cora y la Cábala Hizo aniversario Y viene por ahí el gran combo De Puerto Rico Para Seguir celebrando Y de qué manera Con Miki Cora ¿Estamos listos? Adelante maestro Todo está cambiando en esa vida ¿A dónde irá parar la humanidad? Pienso que lo humano ya se olvida Y lo sustituye por maldad Ayer me fui buscando Una mano amiga Cuando me la brindaron Lo hicieron de hipocresía Ay, yo sé Ya no se ve la alegría Que acostumbramos a ver Al nacer de un nuevo día ¿En dónde está el revivión? ¿En dónde está la poesía? Que la vuelva en el balcón Cántame todos los días Ay, yo sé ¿Qué ha pasado con mi pueblo? Que se ha olvidado de Dios Pensando solo en dinero ¿Dónde está el ibanito? Que con su cuatro entonaba Un hermoso de Lolaí Cantándole a su patria Todo está cambiando en esta vida Ya no se puede vivir Todo cambia Todo cambia en este mundo Por amor le pido al Señor Que no de más conciencia Todo cambia Todo cambia en este mundo Ya no se va mi barito Por las calles de mi pueblo bendito Todo cambia Todo cambia en este mundo Y no se escucha el morique Y el ibanito Cantando por la llanura Todo cambia Todo cambia en este mundo El ibanito Y el ibanito Si no se escucha el morique ¿Dónde están los vetaderos, amigos? Todo cambia Todo cambia en este mundo No cambian las cosas, miki y cora ¿Cómo cambia? ¿Qué te parece? Todo cambia Todo, todo lo que tiene este mundo ¡Gracias por ver! 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 Todo, todo lo que tiene este mundo ¡Gracias por ver! 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 Compadre vive tu vida y con la de los demás Mira que muy pronto se arreglan las cosas Tú vas a ver que tú verás Llorando, soledad, llorando 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 Quédate con tu cantante Tu cantante pa' ranar Pero échale mucho país pa' los gallos Que se le sale cámara Llorando, soledad, llorando Soledad, llorando Llorando, soledad, llorando Vive tu vida luchando Es la forma de llegar La cura ya se termina Si la sabes desechar Soledad, llorando Yo te voy a llorar con calcada